Esta es la presión con la perfección de alguien que tiene miedo. Y además, el fin de la semana, la fin de la fin de la fin de la semana, yo le voy a ver después porque son las cosas que tienen que hacer, que son las cosas que tienen que hacer. Bueno, espero que sea. Gracias por ver el video.